hola a todos con esto esto es muy muy bien esto es 2 y a continuación les voy a dar un tutorial de cómo destruir al general grel es un jefe de esta misión que estoy haciendo es la misión de proteger guardia ya llegó el general greg y ah 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 Vamos a ver, el general Gregg ha quedado en la calle, se ha quedado en la calle, se ha quedado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver 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 Vamos a ver